Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en más información justamente de las autodefensas, la Policía Comunitaria de Tepalcaltepec dio a conocer a través de Facebook un video de una supuesta reunión entre el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, mejor conocido como La Tuta, y el exsecretario de Gobierno y exgobernador interino en Michoacán, Jesús Reina García, además del exdiputado del PRI, José Trinidad Martínez Pasalagua. En estas imágenes, al principio no se escucha claramente la conversación, pero a partir del segundo 15, La Tuta le pide a Jesús Reina que se vayan derechitos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.